La vuelta al colegio está a la vuelta de la esquina y lo que ya es un hecho es la incertidumbre de madres, padres, alumnos y profesorado que no saben cómo se desarrollará el próximo curso por la pandemia. Algunos padres han apostado por una vuelta al cole semipresencial. A menos de un mes de la vuelta al colegio y después de que el gobierno confirmara que la conferencia de presidentes que tratará el inicio de este nuevo curso escolar marcado por el coronavirus se celebrará la última semana de agosto, las familias muestran su preocupación e incertidumbre ante una situación que el sector cree que se aborda con absoluta inseguridad entre la presencialidad y la opción semipresencial. Tenemos que adaptarnos, pero lo importante es que los niños puedan volver y poco a poco ir adaptándose. Creo que tenemos los medios y creo que sí, con la ICE puede hacer perfectamente. Irresponsable porque no hay una planificación y tampoco se están dotando de los recursos necesarios. Pero los niños tienen que volver al cole y a la guardería porque si no es que va a ser una generación que va a tener muchos problemas. Incluso algunos padres serían partidarios de suspender el curso escolar por completo. Pero si se trata de su salud yo creo que deberían anular el año escolar mejor hasta el otro año, ¿no es cierto? Que pase todo esto. Así, desde el sindicato AMPE apuestan por digitalizar los centros escolares para facilitar la vuelta de los niños. Es imprescindible la puesta en marcha desde el inicio del curso de planes de digitalización de centros docentes en todas las comunidades autónomas. De esta manera, alrededor de 12.000 personas han apoyado la iniciativa puesta en marcha por el Instituto Andaluz contra el Acoso Escolar, pidiendo una vuelta voluntaria en la que los padres decidan, aunque esto plantearía problemas jurídicos. La falta de asistencia sí tiene consecuencias legales porque nos encontramos ya ante una situación de absentismo escolar y el colegio tiene que iniciar un protocolo e incluso podría hasta derivarse en una situación de un delito penal. Ante esta controversia, las familias esperan que se alcance una solución favorable que permita que sus hijos puedan volver al colegio en condiciones de seguridad.